¡Miami, aquí vamos! No conocen límites. Compadre, ¿tú habías visto esto? Los estados de cuenta de mis hijos. Necesitan mano dura esos niños. Pero están por recibir una elección. Cancelaron mi black. Y mi black cancelaron todo. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. ¿Y si nos entregamos? Ahora tendrán que conseguir... ¡No! ¡Sin gato! ...lo que nunca han tenido. Trabajo. ¿Si me pasan su pasaje, porfa? Sin lujos. O sea, no voy a salir así, bestia de zorra. Sin ayuda. Y sin tarjetas de crédito. ¿Qué es eso? El pecero de Lucho es pirata, pa. Esto no es porra de los pumas, así que córtate el cabello y razonar. Pero eso sí, nobles hasta el final. ¿Qué es esto? Parece Tailandia. Nosotros los nobles. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted no me dé mis dos mil pesos. ¡Lucho!